Yo soy Julián, llevo una pena en el alma, de mi santa tierra que está mal herida en el corazón. Nadie me comprende que a cuesta pena no sé qué hacer, es por eso que mi alma sigue sangrando sin detener. Cuando perdimos las elecciones, en el 90, cuando quisieron cambiar la reforma, la constitución que defendía los intereses del pueblo, comenzaron, para cambiar la institución, comenzaron a hacer entrevistar a la gente y la gente no sabía qué era la discusión que tenía. Mientras tanto, otros estaban levantando los bosques, llevándose la madera. Mientras unos cuantos discuten cosas que no comprendo, otros sincensanos para lo verde de mi ciudad. Llega maderina, la lente de pisa de la montaña, si no se vio un valor en las cosas mejor que ayer. Mientras tanto, otros no se vio un valor en las cosas mejor que ayer van a arreglar conmigo. No me voy consumiendo toda la desgracia ni se frecuenten. Levanten sus tonos para que se escuchen por toda la tierra, la naturaleza de que si ven queremos sin descansar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!